Hola, buenos días a todos, soy Etefanía de ParaInmigrantes.info y en el vídeo de hoy hablamos de los medios económicos de la reagrupación familiar. Ya sabéis que el pasado día 16 de agosto de 2022 entró en vigor la reforma del reglamento de extranjería, una reforma que ha traído grandes cambios, con ella nos ha traído muchísimas novedades y uno de los cambios que se han introducido es en relación a los medios económicos, cuando queremos reagrupar a un hijo menor de edad o a un menor del que somos representantes legales. Antes de entrar de lleno en esos medios económicos que necesitamos para la reagrupación familiar, cómo no os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos haciendo directos seminarios analizando todo lo que tiene que ver con extranjería y nacionalidad española y cómo no, no puedes olvidarte de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter pues para estar al tanto de todo lo que venimos analizando, todo lo que venimos haciendo aquí en ParaInmigrantes.info. Como hemos dicho al inicio del vídeo nos vamos a centrar en la reforma del reglamento de extranjería y los medios económicos que hacen falta o que son necesarios de cara a la reagrupación familiar. Estaríamos hablando en todo momento de reagrupación familiar en régimen general, es decir, un ciudadano colombiano, residente legal en España que quiere reagrupar a sus hijos. En estos casos, en función de la edad del menor, la situación familiar, se pueden disminuir, se pueden minorar los requisitos de los medios económicos para poder hacer factible, para poder reagrupar a nuestro hijo o al menor del que somos representantes legales. En este caso, ya en el vídeo de la reagrupación familiar que os lo dejamos por aquí, tenéis todos los indicadores, todos los medios económicos necesarios, ya sabéis que va en función de los miembros de la familia y que viene regulado con el IPREM. Si cumplimos con esos medios económicos, ya sabéis el 100% del IPREM, 150% del IPREM, digamos de forma acumulativa por cada familiar que queramos reagrupar, si cumplimos con esos umbrales no vamos a tener problemas. Si no llegamos a esas cuantías, ya sabéis, si somos un ciudadano colombiano que quiere reagrupar a su hijo, son dos miembros, nos van a pedir el 150% del IPREM para ese año. Si queremos además reagrupar a nuestro cónyuge, nos van a pedir el 50% del IPREM adicional a ese 150% del IPREM, es decir, esa cuantía va en aumento conforme al número de familiares que queremos reagrupar. Si no llegamos a esa cuantía, en función de tu unidad familiar, también va a ser posible esa reagrupación familiar de los hijos, si en un momento dado puedes acreditar que obtienes medios económicos de forma estable, de forma, digamos, fluida, regular y que llegas al salario mínimo interprofesional de cada año. Igualmente, el último supuesto para poder hacer esa reagrupación familiar y la disminución, digamos, los medios económicos van a ser menores y en un momento dado podemos acreditar que disponemos del 110% del ingreso mínimo vital de carácter anual y por cada miembro más adicional que queramos reagrupar, se va a sumar el 10% hasta llegar al máximo del 150% del ingreso mínimo vital de ese año. Entonces, aquí sería una cuantía mucho menor que la que estamos hablando del salario mínimo interprofesional o del IPREM para ese año, para, bueno, en función de esa unidad familiar vamos a necesitar más o menos. En este propio artículo tenéis detallado las cuantías para este año, tanto del IPREM, del salario mínimo interprofesional, así como del ingreso mínimo vital. Ahí os comentamos todas las cuantías con exactitud para que podáis hacer los cálculos y ver si en un momento dado podéis hacer esa reagrupación familiar. Ya sabéis que nosotros llevamos muchísimos años, más de 20 años, gestionando este tipo de trámites para toda España. Estas autorizaciones las podemos gestionar sin ningún problema, independientemente de la ciudad en la que te encuentres. Si igualmente tienes alguna duda, puedes llamarnos a nuestro teléfono de asesoría o dejarnos un comentario que estaremos encantados de poder ayudarte. ¡Gracias!